Gracias. Gracias. Y bueno, antes de continuar, quiero agradecer bien su presencia, creo que es muy importante, nos enaltece mucho su presencia de la doctora en Economía, Pozarra y Figenia Martínez. Muchas gracias. Y para continuar con la presentación del libro, ahora me toca presentar a alguien que todos ustedes conocen, el senador Alejandro Encina Rodríguez. El senador de la República por mayoría relativa, licenciado en Economía por la UNAM y dentro de algunos de los cambios relevantes que podemos mencionar, diputados federales en la 55 legislatura de 1991 a 1994, diputados federales en la 61 legislatura de 2009 a 2012 y del 2005 a 2016 jefe de gobierno del Distrito Federal. Y antes de darle la palabra, quisiera dar una disculpa, hacer una disculpa a quienes están en la parte exterior de este auditorio, porque estamos teniendo problemas con el audio. Para que no estén sencillos, se acerquen quizás al área de la cafetería y se está escuchando un poco más, se están buscando resolver el problema del audio, pero sí queremos inscribirles una disculpa. Bueno, ya que ya, creo que ya regresó, ya está. Muy bien. Bueno, entonces podemos terminar. Por favor, senador Encina. Bien, pues, muchas gracias, Marta. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer la invitación a la presentación del libro de nuestro amigo y compañero Ricardo Monreal, Privatización del Petróleo, el robo del siglo. Y qué bueno que se haga aquí, en este Centro Cultural Elena Gaba, en el Centro de Puebla, en esta delegación, con tanta historia, con tanta cultura, con tantas tradiciones, donde quizás no con manos del delegado, porque por todo lo demás, con las cosas van muy bien. Y la verdad, se me da gusto venir a presentar un libro que tiene muchas virtudes. Y miren que es difícil encontrar libros con virtudes en estos momentos, en donde se trata de hacer una verdadera apología del neoliberalismo, de todo lo que ha sido los procesos de privatización. Y justificarlo es justificable. No le asentía a la página, no le asentía a la página. No le asentía. No le asentía. No le asentía. No le asentía a la página. Manten a las ideas y las palabras en lo más importante. Yo creo que la primera virtud de este libro es su gran oportunidad política, porque aun y cuando esta reforma constitucional se llevó a cabo el año pasado, a finales del año pasado, en el mes de diciembre, ya lo señalaba Gerardo, el 12 de diciembre, Diablo Adalupano, que a veces se utiliza con una gran intervención política. Esto es justamente cuando se aprobó la reforma constitucional. En estos momentos, pues acabo de entrar a la tierra, la propuesta de leyes reglamentarias de toda esta reforma constitucional. Veintiocho reformas, ocho nueve leyes y un sinnúmero de nombramientos que va a implicar un proceso de debate y de conservación política muy importante. Y dentro de las virtudes del libro que nos presenta Juan Ricardo, está en que no sólo hace un recuento del proceso parlamentario que se siguió para sacar adelante esta reforma, sino que hace una reflexión con un contenido histórico y conceptual muy interesante. Desde la época de la economía, en donde la figura de la concesión o de la licencia se otorgaba por el virrey o por el rey de España, a través de las ordenanzas reales, que eran las concesiones de aquella época para la explotación minera, y cómo fue evolucionando desde la independencia, en la reforma, en el confidiato y este litigio que se presentó por parte del gobierno del general Lázaro Cárdenas, en todo a un concepto fundamental que está en el corazón de esta reforma, que es de la propiedad originaria de la nación sobre los bienes del social. Porque la reforma que hemos conocido en materia de energía es una reforma mucho más dañina y profunda de lo que nosotros hemos imaginado. Porque por un lado rompe el pacto social que había emergido de la revolución y del constituyente de 1917 y rompe con el principio fundamental establecido en ese pacto social de la propiedad originaria de la nación sobre sus recursos naturales y particularmente los recursos del subsuelo. En los recursos del subsuelo no solamente está el petróleo, el Sanchei, al que hace una amplia otra reflexión en su libro de Ricardo, sino también están los recursos minerales y muchos otros más. Y esto tiene que ver con cómo se ha venido modificando en la Constitución Mexicana, Ricardo suma ya 647 reformas a nuestra Constitución de 1917 a la fecha, donde en realidad con la reforma energética se cierra un ciclo de reformas que rompen con este pacto social en todos los ámbitos. Ya hay una frase que plantea Ricardo que yo comparto plenamente. Lo que hoy está en juego es el rediseño del poder público y es el rediseño del poder económico. Porque todas estas reformas van a llevar a una nueva forma de ejercicio autoritario del poder político y van a conducir a la conformación de una nueva unidad en nuestro país. Y lo hemos visto desde antes de que entrara el gobierno de PNN. La última reforma que hizo Calderón abanada por Peña Nieto fue la reforma laboral. En donde se rompe con las garantías sociales establecidas en la Constitución en favor de los trabajadores. Y se rompe con la relación entre el capital y el trabajo. Y se rompe con un principio fundamental de nuestra Constitución de reconocer al derecho laboral como un derecho fintelado por el Estado para regular una relación entre los iguales, entre los patrones y los trabajadores. Ayer celebramos el día primero de mayo que era justamente aquella muerte de los mártires de Chicago cuya lucha fundamental era lograr la jornada laboral de 8 horas y un salario remunerado. La reforma laboral ha roto con ese principio de la estabilidad y la permanencia en el empleo y ha flexibilizado de tal manera la relación laboral donde ya no vamos a tener ya no digamos jornadas laborales de 8 horas sino va a haber jornadas por hora por día por semana o por mes con una fragmentación muy profunda del salario de los trabajadores. Yo quiero ver que entran a los trabajadores mexicanos en una jornada fragmentada van a recibir en jornadas de trabajo de 2 o 3 horas diarias salarios de 300 pesos en el mejor de los casos al día absolutamente insuficientes para ir generando las condiciones de hora de trabajo que se requieren para poder tener el derecho a la jubilación porque ahora un joven que ingrese a laboral a laborar hoy a los 18 años de edad va a poder jubilarse a los 75 o 77 años cuando la esperanza de vivir en este país es de 73 y quiero poner eso así desde la relación laboral porque todas las reformas constitucionales que se han llevado a cabo desde cierre del gobierno hasta esta última de la reforma logética en todas y cada una de ellas tienen un contenido de carácter laboral y la idea de mantenerlo a los sindicatos incluso a los chavos y a los contratos colectivos nacionales de trabajo primero fueron los trabajadores de dinero que les ve en el gobierno que cayó hoy son todos los trabajadores en esta flexibilización de la nación obrero patronal pero después fue la reforma educativa que no se trata de una reforma al sistema educativo del país sino crear un nuevo régimen de excepción laboral para el magisterio dentro de un régimen de excepción que ya es el apartado del artículo 123 constitucional y hoy con la reforma educativa y la expresión del instituto nacional de educación educativa las comisiones de ingreso permanencia y promoción de los maestros ya no van a estar reguladas por las comisiones generales de trabajo de los magisterios las que habían firmado supuestamente el sindicato charro y el gobierno federal y así vienen las siguientes reformas entre ellas la reforma energética el indicado señala muy bien como hay un planteamiento absurdo que va ligado al principio de garantizar la seguridad energética del país al modificar en el artículo 28 constitucional del concepto de áreas estratégicas para el desarrollo nacional a los ciudadanos en el sector de la necesidad para convertirlos en áreas prioritarias en qué país del mundo no se considera como un área estratégica fundamental para el desarrollo el petróleo y la electricidad en ninguno hace un análisis comparativo de otros países y como funcionan otras empresas y aquí se le quita el carácter estratégico y se le define como prioritario para evitar lo que establece el artículo 25 constitucional en donde las áreas estratégicas que inclusive la constitución están reservadas al Estado mexicano y quitan al petróleo y a la electricidad y dejan como área estratégica al correo y al telégrafo ¿quién de ustedes ha mandado un telegrama en los últimos 15 años? ¿quién ha ido a comprar un timbre y enviado una carta por correo? este podría funcionar pero la desproporción de mantener como área estratégica el correo y el telégrafo y quitársela al petróleo y la electricidad da cuenta no solamente de lo perversoso de este asunto sino como con ello este se le quita la exclusividad al Estado que para prestar esos servicios debe constituir organismos públicos y ahora con esta reforma constitucional se le quita el carácter del organismo público a FEMO y a la CFE para convertirlas en empresas estratégicas del Estado ¿qué significa esto? en primer lugar lo dice muy bien en el libro tratándose de organismos públicos el Estado está impedido de vender o de transferir los activos de esos organismos ahora en el caso de que son empresas estratégicas del Estado no solamente pueden establecerse asociaciones o contratos o concesiones a particulares sino pueden venderse los activos del PENEX y de la Comisión Federal de la Universidad llevándolo al caso extremo podrían vender lo mismo la refinería de Salamanca que todo el sistema hidráulico de las presas de combustión de situaciones en el Estado de Chiapas porque como ya no son áreas reservadas exclusivamente para el Estado ni áreas estratégicas ni organismos públicos entran al libre mercado de la competencia como lo vimos adierto ya con la presentación de la ley de Carlos y aquí también hay un componente laboral que yo conozco de las cosas que debería también invertirle en la tercera edición que ya va saliendo en el segundo del libro Ricardo aquí va a desaparecer el sindicato de los y va a desaparecer el subdado porque la reforma constitucional señala que las empresas productivas del Estado o sea PNCF volverán a establecer sus nuevas condiciones de contratación de salarios y de frazos con lo cual va a desaparecer el contrato colectivo nacional que tiene el sindicato de Proyecto que tiene el sindicato de trabajadores único de la energía eléctrica central y el siguiente paso ahora viene ligado a la ley de telecomunicaciones que el siguiente sindicato con mandato nacional adecuado de la base del sindicato nacional de telecomunicaciones entonces fíjense cómo se ha hecho un recalcamiento en todos los años en donde el diseño de un nuevo ejercicio del poder público está dominando las conquistas y los derechos sociales conservados en nuestra constitución y por el otro lado en esta desconcentración del poder público ha habido un conjunto de reformas que pretenden centralizar regresar al modelo centralista de un presidencialismo autoritario ¿cuál fue la primera iniciativa que envió Enrique Peña Neto al Congreso? la reforma a la ley orgánica de la administración pública que es un acomodo burocrático y administrativo pero en ese rediseño de la administración pública hay esa simplificísima concepción de gobierno y voy a poner los ejemplos a la Secretaría de Gobernación que es la responsable del gobierno de la política interior del país hoy se le asignan las tareas de seguridad pública las tareas de seguridad nacional y las tareas de inteligencia política dotándolo además de un brazo armado que nunca había tenido la Secretaría de Gobernación que es la Gendarmería Nacional en una contradicción absurda porque ahora el encargado de la gobernabilidad y la estabilidad interna tiene un cuerpo represivo bajo su mano nunca había tenido la Secretaría de Gobernación una policía sumada existió la peor policía política la 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 seguridad en los años 60 y 70 que fue la responsable de la desaparición forzada y asesinato de muchos disidentes tanto en el 68 como en la guerra asusta en los años 70 tan personal y desprestigiada que durante el gobierno de Miguel de la Madrid se desmanteló y eso lo que sube dicho Manuel Parquez o de este lado y la otra lo por ejemplo lo yo recuerdo que la policía federal que no existía se formó a raíz de que el pasó en 1998 y donde le pidieron al gobierno del que era las distintas de acción estábamos el primer gobierno democrático de la ciudad y se negó negamos entrar con la fuerza pública porque era un espacio del ámbito federal y de un poder distinto al de la ciudad y la respuesta nos crearon militares la policía franco de la policía pero han concentrado hoy la política interior la inteligencia la seguridad nacional en una sola y y en otra parte a la secretaria de hacienda le dan todo el poder al centralizar la programación la presupuestación la asignación de recursos la fiscalización de los mismos y hasta la autorización ahorrata de los alesor reformas constitucionales de la venta de los estados y municipios en un país donde casi la totalidad con excepción del distrito federal las 31 unidades federativas dependen hasta el único 98% de sus ingresos de las participaciones fédicas sólo el EFE tiene más del 50% de sus ingresos propios el estado de México tiene el 9% de ingresos propios y el estado de Nuevo León y Jalisco anda entre los 15% de ingresos propios ya no reciben Guerrero Oaxaca Chapa Tabasco dependen en el 98% de sus ingresos propios ¿qué significa esto? que la secretaria cinta tiene agarrados de los perros a los estados a los municipios sin ninguna capacidad de súmele la idea del mando único súmele la idea del INE que ahora todo debe que se federalizaran todas las organizaciones de los poderes electorales minando 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 el instituto de federalismo que tenemos para sumarle la concentración por eso yo digo y considero por ejemplo el plan clínico hay un rediseño del poder político y económico y tenemos que un y la reforma energética y en materia de telecomunicaciones van a traer consigo esa recomposición de la obligación de México y no solamente la obligación de México sino la presencia de las empresas transnacionales en todo en todos los ámbitos de la vida nacional porque ahora las transnacionales petroleras no van a poner al presidente de México van a poner hasta el presidente municipal del municipio más pobre que pudiéramos tener en el país pero si hay yacimientos de linditas para explotación de gaché o hay ocasión minera en ese municipio van a intervenir en imposición de autoridades para facilitar el ejercicio de estas reformas que van a permitir eliminar la causa de utilidad pública para la expropiación de los bienes de los ejidos y comunidades hablando de que ya no será la causa de interés público sino la causa de interés social la que puede determinar la expropiación y la causa de interés social va a decir va a ser la generación de energía la generación de empleos o bajar cosa que es muy difícil que van a bajar los precios y tarifas de los servicios y en esta parte de la recomposición hay un aspecto del libro que en lo particular que gusta yo creo que es una de las principales aportaciones de su libro esta asociación entre la política y los negocios entre los funcionarios y las empresas y como las empresas que se van a ver beneficiadas de la reforma energética y la reforma en telecomunicaciones están ligadas a los funcionarios particularmente que emergieron desde el gobierno de Miguel de la Madre y el gobierno de Carlos Salinas hay una especie de grado genealógico donde aparece por ejemplo el papá de la cual director de Pemex el papá de Emilio Lozoya ahora director de Pemex ligado a otras empresas Carlos Cruz Sacristán a OHL de México Jesús Reyes Heroles director de Petróleo Mexicano ligados a OHL de México que es la que realizó proyectos de construcción para Pemex José Andrés Deltense Oteiza que fue exsecretario de Patrimonio y Fomento Industrial el caso de Pedro Aspen que ya le quitaron a Diabasa yo no sabía que Diabasa ya estaba Diabasa era una empresa mexicana de Monterrey que era la que prestaba el servicio de hacer las percoraciones en suelo marino este que no hay construcción presionada pero resulta que todos ya tienen 20% de esa empresa el caso es de Jaime Serra Puche está en Derecho a Economía del Niño Blanco como fue secretario de Comercio por encima de Córdoba Montoya todos digamos estamos que es lo tipo del salinismo y aquí del foxismo candentonismo con este Regina que es Jordi Herrera Luis Ramírez Corzo Luis Pérez Cuebla que estuvo jugando entre dos pistas y al fin de Dios Ayud solo la familia de todos que demuestra como en este país y más que en el actual de un gobierno el íntimo entre los negocios y la política se va a fortalecer no es la boca solamente entre Azcárraga y Slim eso tenemos que mirarlo muy claro la diferencia entre Slim y Azcárraga es abismal la fortuna de Slim anda en los 90 mil millones de dólares la fortuna de Azcárraga andará en los 8 mil ya está aplicando salinas que no tiene más pero por eso fue tan importante la diferenciación que hicieron en la reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica al separar el asunto de la regulación de la competencia económica en materia de telecomunicaciones el resto de la regulación de los grandes monólogos ¿por qué? por esta relación que de origen han tenido la política y los medios de comunicación como un instrumento de control político y ahí la naxitud en la reanudación de las competencias la historia de esta relación viene desde 1900 la primera transmisión radiofónica en este país fue en 1900 para felicitar a Porfirio Díaz por su cumpleaños la primera transmisión televisiva en México fue en los años 50 y en los años 50 y 51 en el cuarto informe de Miguel Alemán en donde desde entonces el primero de septiembre se convirtió en el día del presidente y la única vez que existía el congreso fue el día del informe que era el día del congreso y no el día del presidente hasta que llegó la oposición en los años 80 empezamos a pedir que se transmitieran en vivo las comparecencias de los servidores públicos en carrera nacional lo logramos no hasta la llave la solidad del presidente del funcionario hasta 88 cuando este surge la ocurriente democrática y hace la pasarela de precandidatos lo tengo muy presente y llega el primero de septiembre con la notura y porfirio me lo he dado a su interpelación del presidente donde no solamente se acaba el día del presidente sino se acaban las tradiciones de las sesiones del congreso y se marcaba siempre el impote para que no se vieran la toma de tribunas las protestas las montadas de mal hasta que el PRI perdió la mayoría en los gobiernos de ese niño y surge por ejemplo por ejemplo el que andas es congreso eso es un gran nivel de cultura de nosotros muchísimo pero el que no tiene la cultura para que no hay para que no hay que se le hizo eso porque ahora para terminar yo le dije esta idea de que todo parte de una gran la historia sigue plenamente la manipulación de la imagen de general de la política toda esta campaña que nos hicieron para decir que fue muy que era muy rentable que había mucha corrupción el área pero no solo del sindicato particularmente de los funcionarios más que no siempre el presidente del consejo de la administración de Pemex siempre ha sido el presidente de la república es el que tenía responsabilidad en la corrupción y junto con esa mentira que nos crearon este fue creando un ambiente propicio a una reforma que salió peor de lo que se había propuesto en este porque en la iniciativa original se hablaba por ejemplo solamente de establecer contratos de utilidades compartidas pero en la discusión de este debate fueron haciéndose modificaciones cada vez más gastadas y la más dedicada fue la que sucedió en la patrugada que ya ha sido este comentario porque ya no detectó en la madrugada del 8 de diciembre del 8 al 9 de diciembre donde después de una discusión muy fuerte que tuvimos en comisiones unidas se levanta de manera abrupta la sesión no quieren seguir descubriendo las recetas que teníamos en el particular y a las 4 de la mañana cerró un de la ruta en China retiradores del PAN con las empresas mineras y otros y aparece un adentro para la discusión del dictamen en donde el adentro nada más agregan dos cositas no solamente se permite este dice podrán ser en lugar de deberán ser podrán ser contratos de utilidad compartida contratos de producción y permisos para la explotación de alimentos y lo otorgan a la industria minera que en aquellos casos donde haya compatibilidad de la explotación de minerales o la de gas pueda tener la doble discusión ¿qué significa esto? pues lo que significa es que se otorgan no solamente licencia para explotar el petróleo sino compartir la renta petrolera que es la conclusión ciencia y paja ya puede haber piensa bien lo que estaba diciendo el secretario de energía el director de Pérez que la primera etapa va a ser con la estructura de la gasolina de las áreas pero va a haber inversión privada en la explotación de educar muros particularmente en la dos profundas hasta con el 80% de desmarcipación y prácticamente aunque dicen que el petróleo sigue siendo propiedad de la nación y se encuentra la diferencia de que se lo lleven a boca de pozo a que se lo lleven por un gasoducto pero ese es un argumento pero lo que están quedando las condiciones es una verdadera privatización de los problemas en la minera lo hicieron hoy más de la tercera parte del territorio nacional está concesionado a las empresas mineras y pagaban la licota de 5 pesos por hectárea de año ahora se les fijó un impuesto del 7% para este año que va a reducirlo al 5% ese es el otro gran saqueo de que ha sido el sujeto de los tropeños de las mineras ese es otro gran robo desde el siglo pasado porque fue Cedillo quien empezó a dar ese tipo de concesiones y ahora con la explotación de Ganshey y otras concesiones en materia de cargos prácticamente la riqueza del subsuelo mineral que en los cargos va a quedar en manos de esta yo creo que te recomiendo sinceramente mucho este libro hay que tenerlo muy presente el periodo donde se va a discutir la reforma económica podrá ser a finales de junio o la primera quincena de julio que al mismo tiempo tenemos que acompañar la información de organización porque la consulta popular la vamos a imponer aunque no les guste ya entiendo también desde el formato para la recepción de las firmas hay que hacerlo en serio y aunque necesite un estudio instructivo prácticamente un manual de llenado ese formato hay que comprar 1.700.000 firmas y tenemos que hacer valer nuestro derecho como si bajamos hacer consultados sobre los asuntos de trascendencia nacional y vamos a tener que negar la organización política la formación de un nuevo partido la campaña electoral con el tema central regresar a los mexicanos y los niños con sus recursos y regresar a las garantías y los derechos lo impulsado y robado de la constitución el robo no solo fue de los sino la luz del petróleo sino nos robaron nuestros derechos a la estabilidad a la permanencia del empleo a un salario digno del gobernador y nos robaron nuestro derecho a poder ser un país soberano que ahora está defendiendo o defenderá particularmente el exterior yo les agradezco mucho la invitación y todos los días gracias gracias